Bueno, pues el día de hoy les vamos a estar hablando un poquito de cuestiones de SOA. Agradecemos, bueno, como comentaba anteriormente, de los executives, el apoyo y la invitación que nos hicieron. También agradecemos a los partners que nos están apoyando, en este caso, Ilotec y Zoom, que estamos trabajando junto con Oracle University para, bueno, traerles este tipo de webinars y que ustedes puedan tener al alcance nuevas tecnologías. Pues vamos a comenzar. Bueno, y bueno, el objetivo de esto, vamos a empezar platicando nuestra agenda. Y bueno, en la agenda tenemos el primer tema que es ver y llegar a punto con qué es SOA. O sea, le vamos a entender qué es SOA. Hoy en día, bueno, existe un mercado bastante grande de empresas y corporativos que están incorporando SOA a sus negocios. Y bueno, hay que explicar bien por qué se están uniendo, por qué lo están exponiendo de esta manera, cuáles son las ventajas de trabajar con SOA. Bueno, el segundo aspecto que vamos a tocar es específicamente la parte de cloud. Vamos a ver de los diferentes modelos y esquemas de cloud, cómo funciona la parte de cloud hoy en día. Y posteriormente pasaremos a ver cuáles son los retos que tiene cloud. Para ya al final, llegar a ver los beneficios de implementar SOA, que puede ser tanto en la nube como en un ambiente on-premise, en nuestros ambientes híbridos. ¿Está bien? Entonces, son cuatro puntos importantes. Como les comentaba también, yo al final de la sesión vamos a dejar un área de preguntas y respuestas. Ustedes van a poner ahí en el chat sus preguntas, las vamos a ir respondiendo. Y bueno, pues sin más, arranquemos. Empezando con qué es SOA. Que por definición, tal cual, SOA significa Service Oriented Architecture, o arquitectura orientada a servicio. Este nuevo modelo o medio de diseño de aplicaciones o arquitectura, realmente viene a cambiar todo el panorama que conocemos de la industria de tecnologías de la información. Anteriormente, cuando nosotros trabajábamos en esquemas normales de desarrollo, seguíamos una arquitectura que se llamaba arquitectura cliente-servidor, donde nosotros montábamos todas nuestras aplicaciones en un server, y bueno, los clientes iban, accesaban ese server y consumían de los servicios. De pronto, pues el esquema ha ido cambiando. Ahora tenemos páginas web a las cuales accesamos, tenemos aplicaciones por medio de teléfonos o las famosas apps por las cuales accesamos, y este esquema definitivamente tiene que empezar a cambiar. El término de orientado a servicios, y esto sí quiero aclararlo muy bien, no significa que necesariamente se vaya por el tema de los web services. Hoy mucha gente cuando empezamos a hablar del tema de SOA, muchos nos dicen, no, es que cuando estás hablando de SOA significa que tienes que hablar de web services, y que por ley tienes que llevar la parte de web services. No, esto está completamente errado. Si bien SOA sí basa algunos de sus conceptos y principios en la parte de web services, no necesariamente es el 100% de ello. ¿Ok? El objetivo de tener SOA o la parte de servicio orientada a servicio, significa que nosotros podamos montar dentro de nuestra arquitectura un conjunto de aplicaciones o un conjunto de servicios. ¿Ok? El ejemplo más básico para entender SOA es el de un carrito de compras. ¿Sale? Cuando nosotros desglosamos en procesos cómo se realiza una compra por internet, es completamente idéntico al cual ustedes siguen cuando van y hacen una compra en el súper, o cuando van y hacen una compra en la tienda, o cuando van y compran en cualquier otro lado. ¿Ok? Seleccionan el producto, una vez que seleccionan el producto, pasan a la caja, pagan el producto y les entregan el producto. Y se dan cuenta de estos procesos o subprocesos, vinculados entre sí nos dieron una tarea más grande, que fue el realizar la compra en el carrito. ¿Ok? En el carrito. Esto, pues tiene muchas ventajas. Si se dan cuenta, el seleccionar producto aplicaría para un esquema de una tienda de ropa, el seleccionar producto aplicaría para un esquema en una tienda que vende productos de primer uso, también aplicaría para el tema de una tienda normal, ¿no? De un supermercado. Entonces, el término de Service Oriented Architecture no tiene tanto que ver con el tema de Web Services, sino básicamente en crear nosotros pequeñas funciones, o otorgar servicios, que puedan ser reutilizables, y que combinados, nos lleven a realizar una tarea más grande. Es por eso, que aquí en la parte de SOA, vemos también una estrategia de negocio, no nada más una estrategia de TI. ¿Qué va a ser un servicio entonces, para la capa de arquitectura de SOA? Pues como lo dice aquí en el slide, es una representación de una funcionalidad de negocio, ¿ok? No necesariamente tiene que ser un web service que hace algo, ¿ok? ¿Qué ventajas tiene esto? Nosotros podemos consumir ese servicio una y otra y otra y otra vez, y la ventaja que tiene es que no tiene una interfaz definida. El medio de comunicación tradicionalmente sí son web services, y en algunos casos vamos a tener otro tipo de exposiciones, como por ejemplo, cuando nosotros pedimos una aprobación de nuestro jefe, pudiéramos decir que el que da la aprobación no es un web service, al final es un humano que está del otro lado, que nos dice si sí podemos hacer algo, o si no podemos hacer algo. Entonces las interfaces aquí están muy bien definidas, ¿ok? Definimos cuáles son los puntos de entrada, cuáles son los puntos de salida, y cuáles son aquellos elementos de procesamiento, que se llevan a cabo en cada una de las fases, ¿ok? Como les comentaba, y retomando el esquema del carrito de compras, ¿ok? Nosotros podemos tener un carrito de compras, y en la parte de pago, pudiéramos no necesariamente ser nosotros los que implementan el pago. Hoy muchas páginas van a PayPal, o van a algún banco, van a Mex, van a Comer, American Express, Visa o Mastercard, a realizar el pago. Esos no son servicios propios de la página, son servicios externos. Lo que hicimos fue traerlos a nosotros, invocarlos, y procesar con ellos, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, lo que nosotros generamos, pues una comunicación hacia un servicio externo, para poder realizar un proceso más grande. Ahora, aquí, la parte de Web Services, nació un concepto bien importante. El tema, o el concepto es, estándares, ¿sale? Nosotros tenemos, páginas web, tenemos servicios, y tenemos infraestructuras que están montadas en diferentes tecnologías. No necesariamente Oracle. Tenemos proveedores de servicios que van a estar en Microsoft, que van a tener tecnología de Microsoft, o de Linux, o de Unix, que pueden trabajar con algún sistema operativo diferente al de nosotros, pero, nos tenemos que saber comunicar. El medio con el cual se realizan las comunicaciones, es por medio de archivos XML. Ejemplo y clásico, los archivos .exe, solamente pueden trabajar en Windows, los archivos de .dmg, solamente pueden trabajar en Mac, pero, todos podemos leer archivos de tipo XML, ¿sale? Entonces, esto obviamente me permite a mí construir diferentes servicios, y hacer interoperabilidad entre diferentes tecnologías, no necesariamente casarme con una sola. Ahora, la parte de los Web Services, la parte de los Web Services, sí nos ayuda muchísimo en esta parte, pero no necesariamente es todo SOA, ¿ok? La parte de los Web Services consta básicamente de diferentes aspectos. Primero, de un protocolo, que hoy conocemos como SOAP, Service Oriented Architecture Protocol, que básicamente es el formato en el cual se van a mandar los mensajes en la red. Van a ser un XML, pero van a traer una construcción de encabezado, cuerpo y mensaje, dependiendo del protocolo. Después, vamos a tener un WSDL, ¿ok? Básicamente es el descriptor de lo que hace el servicio. Es como cuando nosotros vamos aquí a la sección amarilla, y queremos buscar por algún tipo de servicio. Por ejemplo, ustedes van a buscar lavanderías, y lo que encuentren en lavanderías, les va a aparecer una lista de los nombres, teléfonos y direcciones, pero también les aparece una breve descripción de lo que hace ese servicio. Quizás encontremos lavanderías dedicadas para cobertores, quizás encontremos lavanderías dedicadas para ropa de punto, quizás encontremos lavanderías en alguna zona en particular, y cada una de ellas tiene que explicar su descripción. Lo mismo pasa aquí con los servicios. Nosotros vamos a tener un repositorio, que es el UDDI, justo el concepto que viene allá abajita, Universal Description, Discovery and Integration, que básicamente es el repositorio en donde nosotros vamos y publicamos todos nuestros servicios web. Dentro de este repositorio, yo voy y hago una búsqueda. Esta es la sección amarilla. Y el WSDL es el apartado para cada uno de los productos o servicios de los cuales queremos accesar. ¿Ok? Entonces, ¿qué ventajas tiene la parte de trabajar con estos web services? Son ligeros, son fáciles de consumir, y aparte me permiten realizar búsquedas en los UDDI para ver el servicio que a mí me interesa. Otra ventaja importante es que podemos pegarles la parte de seguridad. ¿Ok? No necesariamente nosotros estamos exponiendo cómo se realiza un proceso. Simple y sencillamente en la parte de web services, yo invoco al servicio, le paso los parámetros que él requiere para poder procesar, y me regreso una respuesta. Esto, del lado del desarrollador, me ofrece obviamente una mayor seguridad. ¿Ok? Porque mis usuarios no saben cómo estoy implementando muchos de los mecanismos. Ellos solo me envían una solicitud y yo les regreso una respuesta. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cómo vinculamos a SOA con web services? Pues bueno, ya vimos que SOA va a ser un medio de integración, una arquitectura y una nueva forma de pensar. Y por otro lado, es el medio más común para implementar SOA, son la parte de los web services. Que es básicamente cómo vamos a interactuar entre servicios. ¿Ok? De nuevo, sí quiero hacer hincapié en esta parte. No necesariamente todos los servicios que montemos en SOA son necesariamente hechos en web services. ¿Ok? Como por ejemplo, las autorizaciones por un humano, tenemos también el envío de mails, tenemos la implementación de alguno de interfaz para poder comunicarla con nuestras aplicaciones o con nuestros flujos de trabajo. ¿Ok? Al final, lo que quiero que también quede bien claro es que SOA nada más es una tecnología nueva, sino es una arquitectura y una nueva forma de pensar. Aquí ustedes tienen que empezar a pensar en algo que denominamos pensamiento basado en procesos. Es dejar un poquito la programación orientada a objetos y empezar a pensar en programación orientada a procesos. Y estos procesos, evidentemente, pueden reutilizarse una y otra y otra vez. La ventaja que nos ofrece SOA es que podemos hacer procesos tan, 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 tan genéricos que no importa fácilmente el lugar en donde los queramos implementar, van a ser tan genéricos que podemos reutilizarlos una y otra y otra vez. ¿Vale? Entonces, vamos a pasar al tema de Cloud. ¿Ok? Este tema es bien importante. Vamos a pasar al tema de Cloud. Y hoy Oracle está postando... Por ahí vi que Javier hizo una pregunta. Creo que ESB también aplica. Sí, de alguna manera sí. Y se aplica. Pero bueno, dejemos eso para el final. Dejemos esa parte para la parte de preguntas y respuestas. Y ahí nos podemos aventar unas dos horas con un café y platicamos todo lo que quieran mientras terminemos la presentación. ¿Sale? Entonces, la parte de Cloud. La parte de Cloud es algo en lo que Oracle hoy le está postando muchísimo. Muchas de las tecnologías hoy están migrando V. Sin embargo, este concepto de la nube no es algo nuevo. ¿Sale? No es cosa del otro mundo. No es algo que realmente venga a ser súper innovador y que no conozcamos. Realmente el tema de la nube es un concepto bien sencillo. Y ustedes lo vienen aplicando desde hace muchísimo tiempo. ¿Sale? ¿Cuántos de nosotros tenemos cuentas de Hotmail? Desde hace unos 15, 20 años. Ya existía Hotmail desde entonces. Hotmail es un servicio en la nube. Es un servicio de mail en la nube. Yo no tengo el servidor SMTP, ni el servidor POP3, ni el servidor IMAP. Aquí a uno de mí en este momento para poder mandarles un mail. Voy, me conecto a una página. La interfaz es una página web. Yo envío mi mail. Mi mail pasa por los servidores de Microsoft. Y de ahí se va mi mail a los usuarios a los que yo se los envié. Ese era un servicio de cloud. La diferencia es que hoy en día estamos no solo montando pequeños servicios de este tipo, sino que también estamos montando otro tipo de infraestructuras. Esa es la ventaja y diferencia que nos ofrece la nube. Hoy Oracle está apostando a este tipo de tecnologías. A que nosotros ya no tengamos que tener una instalación de base de datos en casa o que tengamos que tener el servidor súper pesado y súper carísimo, que el mantenimiento es horriblemente caro poder mantenerlo. Lo que nosotros estamos teniendo ahora es un servicio básicamente como el de la luz. ¿Sale? Ustedes llegan a su casa, prenden la tele, prenden el PlayStation, el Wii o el Xbox, y de pronto, pues al final del mes, lo que consumieron en la tele, Xbox, Wii, en las luces y lo que sea, se los llega y se los cobra la gente luz y fuerza. ¿No? Lo mismo pasa acá. ¿Vale? Conforme ustedes vayan consumiendo los recursos que Oracle les ofrece, Oracle va a ser, en este caso, el cobra, ¿no? Ventajas de la nube. Hoy nosotros podemos vincular diferentes servicios a nivel de la nube. Esto sí es nuevo hoy en día. El primero en trabajar con este tipo de cuestiones fue la gente de Amazon y la gente de Google. ¿Ok? Ellos empezaron a conectar e interoperar sus servicios. Por ejemplo, la parte del buscador, yo ofrecía también el hacer las traducciones al mismo momento, o ofrecía una página donde pudiera traducir, buscar y realizar operaciones al mismo momento, en el caso de Google. ¿Vale? Lo mismo pasa hoy con Oracle. Nosotros podemos tener aplicaciones que se estén comunicando unas con otras por medio de estos servicios. ¿Vale? Me ofrece un crecimiento bastante amplio, me ofrece, obviamente, cierta seguridad, una reducción en cuanto a los costos y, por supuesto, la garantía de que toda mi información va a estar en un lugar seguro. Entonces, la arquitectura de cloud se basa en los siguientes tipos. Nosotros actualmente en Oracle y a nivel general se han construido estos tres tipos de servicios. Y hay que destacar aquí que estos tres servicios son incluyentes. Empezando por la parte de IaaS, Infrastructure as a Service. ¿Vale? Infraestructura como servicio es bien importante. Realmente es la base. Es como si yo rentara los fierros, rentara el hardware. Aquí yo voy a indicar cuánto quiero en disco, cuánto quiero en procesadores, cuánto quiero en sistema operativo, qué sistema operativo quiero o si quiero trabajar con virtualizaciones. ¿Ok? En la parte de Infrastructure as a Service solo se me rentan los fierros. Y yo puedo ir pidiendo más RAM, más disco, más memoria, más procesadores. ¿Ok? Un sistema operativo diferente. Sobre eso, tenemos PaaS, Platform as a Service, en el cual nosotros vamos a pegar toda la capa media, toda la parte de Middleware. Dentro de esta capa media vamos a encontrar la parte de la base de datos, vamos a encontrar la parte de Java, vamos a encontrar la parte de SOA, la parte de BI, la parte de ODI, los integradores de contenido, los manejadores de contenido, la capa de identidad, básicamente todo lo que hoy se conoce como capa media. ¿Vale? Al final la capa media la entendemos como el medio con el cual comunicamos las aplicaciones con el hardware o con el sistema operativo. Entonces, en Platform as a Service es donde nosotros estaríamos parados viendo SOA. ¿Vale? Y por encima de esta capa de PaaS podemos también ofertar el servicio de SaaS, Software as a Service, en donde al 100% ya se ofrece un aplicativo. Aquí podemos hablar de PeopleSoft, Hyperion, Primavera, eBusiness Suite o algún otro aplicativo que tenga Oracle para poder comunicarlo hacia una base de datos y esa base de datos pasarla al sistema operativo. Entonces, si se dan cuenta, todos son incluyentes. Si yo rento SaaS, por default voy a tener una base de datos que está montada en SaaS y por default va a estar montada esa base de datos en algún servidor que tiene cierta cantidad de RAM, cierta cantidad de procesadores, cierta cantidad en disco. ¿Ok? Entonces, si yo rento PaaS solamente voy a tener la parte de la base de datos, la parte del servidor de aplicaciones, pero no el aplicativo final y también voy a comunicarme al sistema operativo y con los fierros a nivel de RAM, memoria y procesadores. Y si rento IaaS, pues solo rento hardware y el sistema operativo, las bases. ¿Sale? Existen diferentes tipos de nubes. ¿Sale? Tenemos nubes híbridas, nubes privadas, nubes públicas y nubes comunitarias. ¿Sale? Empezando por las nubes híbridas. El tema y el concepto de nubes híbridas es bastante sencillo de entender. Son, por ejemplo, todas las intranets, son aquellas páginas o servicios a los cuales nosotros no podemos accesar porque están siendo restringidos por alguna empresa o solo los miembros de la empresa o del corporativo o del grupo pueden trabajar con ellos. El mejor ejemplo, pues es, como se los comentaba, la parte del intranet. Yo no puedo entrar a un intranet de una empresa si no formo parte de esa empresa. No puedo entrar y consumir los servicios de esa empresa si no formo parte de ella. ¿Ok? Posteriormente, tenemos la nube pública. En el caso de la nube pública, nosotros tenemos servicios que constantemente se están ofertando a nivel público. cualquiera puede entrar y consumir de ellos. Por ejemplo, un servicio de tipo público es el traductor online que nos ofrece Google. Cualquiera puede llegar y comunicarse a ese servicio y trabajar con él. Otro servicio público también, por ejemplo, puede ser Dropbox, que es una nube pública a nivel de IaaS, si se dan cuenta lo que nos rentan ahí es Storage. ¿Ok? Entonces, en esta nube pública, pues yo nada más necesito tener una cuenta, nadie me restringe ni me dice nada, voy y cargo mi información en Dropbox. Por otro lado, tenemos las nubes comunitarias. Por el lado de las nubes comunitarias, lo que queremos decir es una nube de nubes. ¿Ok? En este caso, el mejor ejemplo que tenemos de nube comunitaria es Google. ¿Ok? Google nos permite entrar a nivel de servicio, por ejemplo, al traductor, pero también ya nos ofrece entrar a otro servicio como puede ser la parte de las conversiones a nivel de tipos de cambio y también tiene otro servicio que me permite hacer búsquedas más exhaustivas a nivel de una página web, no ofrece la parte de su SkyDrive y su red social. ¿Sale? Entonces, podría ser un ejemplo de nube comunitaria. Y por último, tenemos las nubes híbridas, que eso es lo que venimos a aprender el día de hoy. Una nube híbrida se genera o se construye cuando nosotros tenemos básicamente dos esquemas. Estamos trabajando con una arquitectura en la nube, pero también estamos trabajando con una tecnología en casa, a lo que hoy llamamos on-premise. ¿Sale? Cuando yo estoy hablando del tema de on-premise significa que sí, efectivamente, in-house, tengo los fierros, in-house, tengo el hardware, tengo el software, yo tengo que dar el mantenimiento, pero también estoy trabajando con la nube. El mejor ejemplo de esto son las aplicaciones que hoy se están desarrollando en Java, pero la base de datos tiene que seguir viviendo de manera local. Mi aplicación en Java puede estar en la nube, pero la base de datos con toda la información va a estar en casa. Ese es un esquema híbrido donde estoy mezclando la parte de la on-premise con el tema de la nube. Entonces, obviamente, todo esto ofrece un reto y el reto es bastante grande. Primero, tenemos que entender cuáles son los procesos que se pueden correr en Cloud. Aquí hay un punto bien importante que tenemos que resaltar. Hoy, muchas empresas ya se están migrando y están pasando a los esquemas de nube pública. Cada vez más personas están tratando de comprar y de entender cómo funciona esta parte de la nube. Sin embargo, a pesar de que es muy sencillo ir y rentar un servicio, pues sí es muy importante que ellos entiendan qué es lo que está pasando del otro lado. No es lo mismo ir y comprar un espacio en la nube para poder ejecutar bases de datos a entender cómo realmente funcionan. Si bien, del lado de la nube yo ya no me voy a hacer cargo del mantenimiento ni me voy a hacer cargo de las actualizaciones, pues sí tengo que tomar en cuenta que todo eso puede llegar a pasar. Porque el esquema sigue siendo normal. Lo único que estoy rentando es un server en alguna parte del mundo que me está ofertando el servicio de base de datos. Segundo reto súper importante, la parte de migración e implementación. Este tema realmente es un poquito complicado y realmente sí es un reto que están teniendo las empresas hoy en día. No cualquier empresa se está yendo por la parte del cloud a nivel, por ejemplo, de base de datos. Sí de aplicativo, pero igual y no tanto de base de datos. ¿Por qué? Imagínense que el día de mañana, es un ejemplo, tenemos una empresa que trae los datos de todos nosotros y toda su información está cargada en una base de datos en la nube. Y resulta que por X o Y razón se les olvidó pagar. Si a nosotros se nos olvida pagar la luz, ¿qué pasa? Llega el señor de la luz y nos dice, ¿sabes qué? Ni modo, no pagaste, te corto la luz y por lo tanto no tienes acceso. ¿Sale? ¿Qué significa esto? Que si yo dejo de pagar mi servicio de cloud, entonces lo más probable es que no pueda accesar a los datos. Si me interesa sacar información de mis clientes en este caso, no podría accesar a esa base de datos. Muchos tienen ese miedo, ¿sale? Y obviamente, es lógico que no tener acceso a la información te causa este favor. Ahora, el tema de la implementación. Cuando hoy a nosotros nos decían, oye, ¿sabes qué? Vete y haz una instalación de tu base de datos. Fácilmente íbamos, nos quedamos ahí en el servidor y nos aventamos una hora, una hora y me instalando la base de datos conforme a los requerimientos. Pero en este caso, ¿cómo implementamos si yo no tengo el servidor a la mano? Ya no me puedo llegar y parar en el servidor ahí como siempre. ¿O qué pasa si lo que yo compré ya es la base de datos instalada? Entonces, realmente no tengo que hacer una implementación de base de datos. Tengo que implementar la administración, sí, tengo que implementar quizás el control y acceso, pero no la instalación. entonces los medios de implementación han cambiado, ¿ok? Particularmente porque ya no tenemos el hardware de primera mano. Tercer punto y bien importante aquí, la administración y la integración. Este también se está volviendo un pequeño punto y un obstáculo particularmente para aquellas empresas que están migrando a la nube. El tema de instalar y dar mantenimiento es una cosa, pero el tema administrativo es lo completamente diferente. Una cosa es llegar, instalar y decir qué se necesita y la otra es llevar el día a día, por ejemplo, de todos nuestros servicios, de todas nuestras aplicaciones, de todas nuestras bases de datos o aplicativos. ¿Ok? Y ahora también viene un concepto bien importante que es la parte de integración o coexistencia. ¿Cómo le voy a hacer yo hoy si mi base de datos está en la nube? En el esquema tradicional lo que yo hacía construiría un connection string y en el connection string venía la información de la base de datos, el puerto, el nombre del servicio, mi usuario y mi contraseña y con eso llegaba y me conectaba. Pero ahora mi string connection cambia porque se vuelve una URL y yo tengo que definir por medio de web services cómo se va a estar realizando la comunicación hacia esa nube. Entonces, los aplicativos también han ido evolucionando en ese sentido. ¿Ok? Exactamente. Como dice Alfonso, uso en algunos casos de servicios REST. No necesariamente todos tienen que ser REST o RESTful, también pueden ser RESTful, pero siempre se hará vincularlos unos con otros. ¿Ok? Por eso SOA se vuelve tan importante hoy en día. Por eso el tener una arquitectura de SOA es lo que está buscando la empresa y el mercado hoy en día. Hay empresas, y aquí vamos a dar un buen ejemplo, por ejemplo, los bancos, que sus arquitecturas y su forma de trabajar no ha cambiado en los últimos 25 años. No es tan fácil actualizar toda la infraestructura de un banco. Hay bancos que siguen trabajando, por ejemplo, con COBOL, hay bancos que siguen trabajando con C, con Turbo C. Toda la infraestructura está montada ahí y pasarlo de un día para otro está súper complicado. Pero, ¿qué pasa cuando yo les ofrezco a estas empresas trabajar con XML que puedan ser intermediarias entre sus servicios legacy y on-premise y la parte de la nube? Se vuelve muy amigable y muy atractivo. ¿Ok? Entonces, la parte de integración y administración se empieza a volver un reto importante. Siguiente punto, cuarto, manejar los releases de nuestros productos. Este, también es todo un tema. ¿Qué pasa hoy en día? Seguramente a algunos de ustedes les pasó, no a todos, no digo que a todos. ¿Ok? De pronto acá, cuando estábamos trabajando con las bases de datos, voy a poner el ejemplo del sistema operativo, estábamos trabajando con Windows 8 y de pronto nos llegó una notificación que dice, si te brincas a Windows 10, es gratis y te lo voy a actualizar y muchos fuimos y hacemos caso y de pronto la instalación, pum, tronó. ¿Ok? Pero ahí vamos a hacerle caso a Windows que sí funcionaba y que todo está perfecto y demás. ¿Ok? En este caso, hay un aspecto bien importante. Usualmente nosotros seguimos en sistemas y a nivel corporativo y a nivel empresarial la regla del N-1. O sea, sí voy a cambiar, sí voy a migrar, pero, espérame, hasta que yo sepa que esté estable. Eso es lo que pasa actualmente hoy en día. Ahora, ¿qué pasa en la nube? En la nube yo no controlo la versión en la que me encuentro. Yo no puedo llegar y decirle a Oracle, ah, sí, Oracle, a mí, dame la versión 11C, pero, 11G, perdón, y a mí, grupo Bimbo, dame 12C y a mí, Telcel, dame la 9I y a mí dame la 10G. O sea, no se puede en la nube. En la nube, todos vamos a estar siempre en la misma versión, siempre vamos a estar en el último release. ¿Ok? Entonces, la forma en la cual nos vamos a comunicar, aquí cambia un poco, porque siempre trabajamos bajo los mismos estándares y los mismos releases siempre. ¿Ok? Obviamente, las empresas tratan de avisarnos, identificarnos que están haciendo ya las migraciones de nuestros sistemas y nos ofrecen las nuevas capacidades que tienen sus sistemas. ¿Ok? Pero sí se vuelve un tema el estar decidiendo y viendo qué características nuevas tiene cada uno de nuestros servicios. Por otro lado, y aspecto bien importante, la seguridad. Hoy en día, cuando a mí me ha tocado ir a eventos o cuando me ha tocado platicar con gente de pronto en la calle o en algunos eventos me dicen oye Ricardo, es que trabajar en la nube es bien inseguro. Digo, ¿por qué? ¿Por qué consideras que es inseguro? Me dicen, es que la información al final no la tengo yo. Hoy, si voy a mi base de datos y saco los discos duros, pues yo sé que ahí está mi información y no hay ningún problema, o sea, puedo accesarla y no pasa nada. Me la puedo llevar y la puedo traer y yo sé que la puedo encriptar y demás. Y entonces, aquí es donde viene un punto bien importante porque pues la parte de seguridad, todos vamos a ser siempre vulnerables. La realidad es que todos, 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 todos siempre somos vulnerables en este sentido. ¿Ok? ¿Qué pasa aquí? Hoy, la mayoría de las empresas que están trabajando con los temas de la nube, a nivel de nubes públicas y que ofertan servicios como Oracle, como Amazon, como Google, ¿Ok? Lo que están tratando y lo que están apostando es de darnos la mayor seguridad posible. Esta información está encriptada, está en un lugar seguro, los niveles de identificación y de autorización se vuelven todo un tema aquí también. ¿Ok? Ya no nada más es llegar y poner tu usuario y tu contraseña, ¿Ok? Es indicar que realmente soy yo, comprobar que realmente soy yo, podemos establecer filtros administrativos a nivel de las IPs o a nivel de MAC address que vayan a estar accesando nuestros servicios de la nube. El control y la seguridad, si bien nos las va a dar Oracle, también va a corresponder de nuestro lado el poner otro poquito de administración. ¿Sale? Pero esto sigue siendo seguro. Además, si hoy me preguntan, yo preferiría que mi información estuviera guardada en algún lugar del mundo donde a veces está más segura de mí que de otros. ¿Sale? A que estuviera ahí en el server o en el data center o en el site lista para que cualquiera se la pudiera llevar. Aunque no lo crean y esto es bien importante, muchos de los robos de información que se dan se dan a nivel de físico. ¿Sale? Que alguien lleve y llega y cerró a los discos o alguien llega y copia la información. ¿Sale? Ah, por ahí nos dicen que guardan información en cintas. Eso es todo un tema también, la parte de las cintas. Está curioso. Sí, también a mí me ha tocado ver en mi trayectoria que todavía hay gente que tiene bases de datos que digo, híjole, ¿cómo es posible que nos pase esto? Que tengan información tan viejita. Pero bueno, y último, este punto es el que nos interesa a todos nosotros. De nuevo, aquí me ha tocado que la gente llegue y me dice, oye Ricardo, ¿sabes que trabajar en la nube es bien sencillo? Pues nada más abro un portal, llego, me conecto y empiezo a trabajar. Esto suena súper fácil, ¿no? Llegar y abrir un portal, pues es como llegar y abrir Facebook y ya sé que en donde hice post tenemos que poner un post y en donde hice foto me he subido una foto y si le doy like a algo me aumento un contador y demás, ¿no? La realidad es que nosotros como área de sistemas tenemos que entender qué está pasando por atrás para poder saber administrarlo y controlarlo. Y para el usuario final, para el usuario final también es todo un tema. Imagínense explicarles a sus usuarios finales, a la secretaria que tiene 60, 70 años, que ahora ya no va a trabajar con la aplicación sino que tiene que conectarse a una página de internet y cargar todo el calendario de su jefe en el Google Calendar. O que tiene que estar trabajando en algún elemento ahí de ERP o de SCM o de Supply Chain Management o de Customer Experience pero ya no en un aplicativo. O simple y sencillamente decirle que la nómina ya no va a correr sobre Excel y ahora tiene el Office 365 y que Excel está en la nube. Todo un tema, ¿no? Por ahí dice la pregunta de Andrés Cabrera. A ver. No ubico a Andrés Cabrera. Aquí dice ¿Cuáles son las políticas y garantías por Oracle referente al resguardo de la información? La dejamos para el final. Sí hay varias cosas que aquí particularmente nosotros verificamos. ¿Vale? Vamos a practicarlo en los diferentes esquemas que tenemos tanto de IAS como PAS como de SAS. ¿Vale? Pero ya la tenemos ahí guardada. ¿Ok? Muy bien. Por ahí también ¿Qué nos pusieron? La edad es un factor importante. Sí, Carlos. Es cierto. Sí es un factor ahí medio importante. Particularmente porque hay gente que todavía se niega al cambio. ¿No? Son tanto desarrolladores como gente de TI y particularmente usuarios que hoy están muy rejegos al cambio y el entender que la tecnología pues evolución es un pequeño paso ahí importante, un gap grande, ¿no? Julio dice yo no confío ni en mí mismo. Ya somos dos. Sí, yo también he volado bases de datos porque según yo el comando sí funciona y no funciona. ¿Sale? Muy bien. Sí, también hay jóvenes que se niegan al cambio. Hay algunos a los que les sigue gustando trabajar en esquemas de arquitectura cliente servidor pero bueno ¿Qué les podemos hacer? Ni modo. Muy bien. Entonces, ahora sí como diré en mi pueblo a lo que te truje, chancha ahora sí beneficios de implementación de SOA en ambientes híbridos. Quiero que estos tres bullets aquí queden bastante claros y esto es la realidad hoy en día. Esto es lo que está pasando hoy en día es un aspecto importante que tenemos que cuidar y realmente es lo que está pasando en el mercado y el por qué muchos están migrando a SOA. ¿Sale? Entonces, ¿qué nos pasa? Desde el principio de los tiempos desde el principio de la informática lo que siempre hemos querido buscar es que nuestras aplicaciones se comuniquen de manera efectiva que nosotros podamos enviar información de manera práctica efectiva y de manera segura. Este siempre ha sido un reto de TI. Sin embargo, siempre ha habido problemas. ¿Cuál es el problema aquí particularmente? El problema viene que a partir de diferentes versiones o diferentes sistemas operativos o diferentes clientes nosotros empezamos a ver características buenas y malas. Hay quienes se van a ir por la parte de Microsoft, hay quienes se van a ir por la parte de Linux, hay quienes se van a ir por la parte de Unix, hay quienes se van a ir por la parte de Solaris. Entonces, al momento de escoger diferentes tecnologías, las tecnologías obedecen estándares diferentes y esto lo que ocasiona es que la comunicación entre nuestros aplicativos empiece a fallar o que tenga que ser un proceso un poco más tedioso. A partir de esto nació el esquema de SOA. Muchas empresas hoy lo que hicieron fue emigrar a esquemas de SOA en donde ellos están comunicando sus aplicaciones tanto Legacies como aplicaciones de diferentes proveedores a través de una misma arquitectura, una capa de SOA para asegurar la interoperabilidad entre estas aplicaciones y que puedan trabajar de manera eficiente. Por ahí estoy viendo que están poniendo unas preguntas. Si las vamos a contestar si quieren váyanlas poniendo ahí y ahorita vamos leyendo una por una. Nada más ya terminamos y pasamos a esa parte de las preguntas y respuestas. ¿Sale? Entonces, pues el esquema al cual muchos han emigrado es justamente a este. ¿Sale? A poner SOA como la capa de interacción y de comunicación entre los diferentes servicios y tecnologías que ellos tienen. Entonces, entrar a la nube como ya lo platicamos me da un nuevo nivel de complejidad y la integración con cloud cambia completamente. ¿Sale? Aquí ya quedamos que de mi lado pues ya no todo está en mi control. ¿Sale? Ya no soy yo el dueño del hardware, ya no soy yo el dueño del software, ya no soy yo el dueño de la instalación o de la configuración base, sino que ya es un tercero. ¿Ok? Ahora, segundo aspecto importante, aquí, pues obviamente las herramientas con las cuales voy a trabajar cambian. Antes, si tenía una base de datos, pues tenía mi SQL Plus o tenía mi SQL Developer o tenía mi TOAD para tirar query. Antes, si yo quería trabajar con Java, pues tenía mi interfaz de desarrollo, NetBeans o tenía mi interfaz Eclipse. ¿Ok? Entonces, en este aspecto, pues las herramientas que vamos a trabajar no necesariamente van a ser instaladas, sino que pudiéramos trabajar desde la nube. Ejemplo, Apex Cloud. ¿Vale? Tercer punto, la seguridad, que bueno, ya lo platicamos ahorita. Y aquí, bueno, ahondando un poquito en la pregunta que nos hacían por ahí, que qué cuestiones ofrece ahora con el nivel de seguridad. Básicamente, nosotros cuando estamos, cuando ustedes nos guardan la información y esto es real, la información sigue siendo de ustedes, que no es información de Oracle. Ese es un primer punto bien importante. Segundo aspecto bien importante, los medios de autentificación y autorización cambian completamente. Cuando nosotros autenticamos, que significa decir quiénes somos y autorizamos, que significa lo que significa es a qué tenemos derecho o a qué tenemos acceso, aquí cambia un poquito en el tema de la nube. Muchos creen que nada más es llegar y poner un log y un password y se acabó. La realidad es que no. Oracle ofrece medios de comunicación tanto encriptados en el canal como encriptados en los paquetes y en las páginas de autentificación y de autorización vamos a encontrar aspectos diferentes. Te puedes logrear en ciertos periodos de tiempo, puedes filtrar por macadres, puedes filtrar por usuarios, puedes filtrar incluso por IPs. Nosotros en Oracle al momento de utilizarlo, esto lo generan ustedes también con nuestro apoyo, pueden definir, por ejemplo, que los horarios de trabajo para acceso a la base de datos son de 9 de la mañana a las 6 de la tarde. Y entonces lo que origina esto es que un usuario que quiere entrar después de las 6 de la tarde cuando intenta accesar con un usuario una contraseña errónea, vamos a darle 3 chances de que pueda accesar, si no, ni modo. Pero estas son reglas que ustedes van construyendo a nivel de seguridad. De nuevo, aquí el tema de seguridad es un tema bien sensible. Nosotros, como usuarios, siempre vamos a estar expuestos a que alguien llegue y nos hackee. Es realmente real. ¿Sale? Entonces, segundo punto bien importante, hay que tener cuidado y hay que capacitar al usuario final. Créanme que a mí ha habido muchas veces en los que voy a empresas donde me dicen, ah, yo soy una empresa inhaqueable, ah, yo soy, tengo seguridad en todos lados y nunca me van a hackear. Entonces, lo primero que hago es voy y me siento en la máquina de la secretaria y resulta que se encontró un post-it que traía la contraseña de su máquina. ¿No? Entonces, sí tengan ahí la seguridad del mundo, encriptar el canal, encriptar el mensaje, que la información vaya cifrada, que los medios de acceso estén restringidos, definir políticas de acceso a la información, pero, si el usuario final no tiene cuidado, ahí, bueno, ya no podemos hacer como mucho. ¿Cómo evitamos el tema del usuario final? Capacitarlo, incentivándole y mostrarle los riesgos que tiene el que su información sea comprometida. Y por último, el punto que tocábamos aquí, la complejidad de la nube también se hace en la integración de las cosas que tenemos instaladas en casa versus lo que vamos a estar montando en la nube. Entonces, los retos, pues ya los veíamos, ¿no? Una de cada dos de las aplicaciones que se han lanzado en la nube han quedado completamente abandonadas. ¿Por qué? Porque, pues, no se integraron. El mejor caso de esto son algunas aplicaciones que corren bajo nuestros dispositivos móviles. ¿Cuántas aplicaciones fantasma hemos visto que de pronto funcionan un par de meses y de pronto ya nunca más? ¿No? 54% de los negocios pierden muchos de los deadlines en proyectos porque no pudieron integrarse con la nube. ¿Ok? Hay muchas empresas que decidieron migrar a la nube y decir, oye, ¿sabes qué? Pues, está perfectamente bien que yo tenga la base de datos arriba, pero, ¿qué crees? No la pude comunicar con mis aplicaciones porque eran .net o porque eran de Java o porque eran por cualquier cosa. ¿Ok? Después dice 42% han visto riesgos de seguridad en sus departamentos directamente asociados a los problemas de la nube. Por supuesto que los van a tener es un número bastante grande, se dan cuenta, 42%. ¿Por qué? Porque resulta que el usuario final al final no ve toda la seguridad que anteriormente tenía. Antes mi usuario final solamente podía estar desde ese equipo, pero desde que yo le doy acceso a una nube pudiera accesar desde su iPad, desde su tablet y desde cualquier parte del mundo. Entonces esto obviamente incrementa el riesgo de seguridad. Y la mitad de los que están adoptando la nube lo han hecho de manera un poco fallida. ¿Ok? ¿Por qué? Todo esto conlleva a una mala práctica en capacitación. Muchas de las personas que hoy están integrando la nube no conocían los procesos, no sabían el reto, no sabían implementar la parte de seguridad. Hoy conozco yo empresas que, bueno, están tratando de migrar a la nube y les está costando muchísimo trabajo porque no hay un background de cómo funcionaban ante sus aparatos legacy. No entendían de entrada cómo funcionaban los on-premise y legacy y hoy quieren migrar a la nube. ¿Ok? El esquema de la nube no significa que sea complejo, solamente tenemos que ser más precavidos y reservados y estar perfectamente entrenados y capacitados como para poder llevar a cabo estas implementaciones e integraciones. ¿Ok? Entonces, ¿cómo entra SOA en este rollo? Pues ya lo habíamos platicado. Ahora con SOA Suite a nivel de cloud o a nivel de on-premise lo que puedo hacer es integrar diferentes servicios. Puede trabajar tanto con comunicación en la nube como con comunicación de servicios que nosotros tengamos en nuestra casa en modo on-premise. Yo voy y puedo ir a consumir información del proceso o servicios que tenga colgados en la nube y posteriormente bajar los resultados a nuestros CRP's, a nuestros DSP's, a nuestros DSCM's, a la parte de Customer Experience, a la parte de manejo de recursos humanos, a aplicaciones Legacies. Y de esta manera, pues SOA se vuelve ¿sale? Oracle nosotros cargamos los resultados de nuestros procesos de servicios y de ahí vamos y consumíamos. Ese mismo Oracle Service ahora lo está haciendo el Oracle SOA Suite está funcionando de una manera bastante parecida donde nosotros al Oracle SOA Suite ponemos como el medio de comunicación o capa de integración entre toda la parte on-premise, toda la parte cloud, todos los servicios business to business, todos los servicios one-on-one que queramos comunicar entre sí. ¿cómo funciona esta parte? Yo lo que tengo todo eso de ahí en medio va a ser nuestra capa de SOA ¿sale? Yo tengo mi administrador de procesos, tengo el elemento que orquesta los diferentes servicios, tengo mi herramienta de transformación y de envío de la información por ruteo, SOA Suite también me ofrece una capa de analíticos que me permite determinar si las aplicaciones se están o no ocupando, con qué periodicidad, si realmente están enviando una información, qué información, toda una capa de analíticos bastante fuerte. La capa de Business to Business que me ofrece la certeza y la seguridad de que yo me esté conectando a mi otro negocio compañero o a mi partner para poder extraer y trabajar con sus servicios y procesos de una manera segura. ¿Qué ventajas me ofrece esto? Al final yo puedo tener bases de datos, archivos, aplicaciones o productos legacy que pueden comunicarse a dispositivos móviles, pueden conectarse a la misma nube a otros servicios, pueden comunicarse a nuestros partners para mandar información o para recibir información y sobre todo hoy está fungiendo rol bien importante la parte de SOA porque me permite crecer en un tema bien importante que se llama Internet of Things. ¿Ok? Entonces, en el caso de SOA, si se dan cuenta, el exponer servicios, las aplicaciones como servicio, los archivos como servicio, las bases de datos como servicio, las aplicaciones legacy como servicio, nos permiten comunicarnos a la parte cloud, a la parte móviles, al Internet of Things o a nuestros diferentes proveedores. Y bueno, ¿cuál es la oferta hoy en día? Nosotros podemos trabajar en un esquema on-premise, trabajando con el Oracle SOA Suite on-premise instalado y comunicar a servicios de la nube, o podemos trabajar con el Oracle SOA Cloud, ¿ok? que nos permite trabajar directamente con el SOA sin tenerlo instalado en casa y tenerlo en la nube para comunicar nuestros diferentes servicios. ¿Ok? En uno, pues sí lo voy a tener instalado en casita y me va a corresponder hacer configuraciones y todo y en el otro podemos tener el esquema de cloud instalado en la nube donde es un poco más sencillo y nada más tener que empezar a redirigir hacia la parte de servicios. ¿Ok? Entonces, los slides, ya el que sigue es la parte de los partners. Entonces, voy a empezar a responder las preguntas y respuestas. Vamos a empezar desde arriba. Por favor, váyanlas escribiendo. Despacito para que pueda yo leerlas. A ver, por ahí. Uh, muchísimas gracias al, creo que alguien me hizo más grande mi ventana de chat. Creo que fue Yolo. Gracias, Yolo. Ahí sí, ya va mejor. Dice, ¿el SOA incluye el RP? No, SOA se vende por aparte. Dice Giovanni Roque. que si el SOA se incluye en el RP. No, es un producto aparte. ¿Ok? Si bien tú compras el RP, si de alguna manera los servicios están interconectados e intercomunicados entre sí, pero solamente para el RP, no se ve para la parte de servicios externos. en este caso sí tendrías que comprar el RP y aparte SOA ya sea SOA Suite On Premise o SOA Cloud. No, no vienen, no vienen pegados. Después, dice, ¿cuáles son las políticas y garantías por parte de Cloud Oracle referente al rasguado de información? Nuestra información va a estar cifrada, no puede ser accesada por otros medios o por otras nubes, a menos de que ustedes no lo den geeken. La información sigue siendo ustedes. La información tiene medios de inscripción definidos por ustedes. Y nosotros ofrecemos ya de alguna manera ciertas políticas como por ejemplo el cambio de las contraseñas o el passphrase para poder accesar a su información infectada. El cifrado también puede ser creado por ustedes. Si ustedes tienen algún medio o algoritmo de inscripción lo podemos ocupar. Que son básicamente como las reglas que tienen referente al resguardo de la información. En nuestros servidores usualmente se está espejeando la información para que la tengan siempre disponible y que obviamente siempre está inscribida. ¿Sale? Aquí ofrecemos algo que por abajo se llaman bolts. Los famosos Oracle Vaults, Database Vault, Audit Vault. ¿Ok? Que permiten guardar la información con usuarios y contraseñas y evitar que usuarios lleguen y se conecten a ellos. ¿Ok? Después dicen... Sé que la nube ya proporciona servicios por otras por atrás para respaldo y además Eso es cierto, Alfonso. Por ejemplo, toda la parte del mirroring que yo les acabe de comentar pues por atrás siempre se está haciendo un espejeado por si alguno de las... por alguna situación ahora que se le cae un server ustedes sigan teniendo acceso a su información. Aquí es el 99.9% de garantía que van a accesar su información todo el tiempo. Entonces, si de alguna manera te dejas de preocupar por ejemplo por crear tu ASN, tus rights o tus servicios de manera segura. Dice... Sin embargo, para pasarlo a on-premise tenemos que tener cuidado de que estas garantías tenemos que implementar nosotros en el modelo on-premise. Si te pasas a la on-premise te toca hacer todo por tu cuenta. Ahí sí ya Oracle no hace nada. ¿Cómo elegir entre la infraestructura correcta? Oracle, Azure, AWS, depende Ramiro. Esa es una pregunta complicada. Por precio, no. Y es justo como comenta ahí Javier, depende de tus necesidades. O sea, vamos, el costo sí va a ser importante. Cada nube tiene su costo diferente. No pudiéramos decir que hoy hay un estándar a partir de las nubes. No hay como un costo de decir, ay sí, esta sale más barata, la otra sale más cara. Particularmente tienes que basar en las características que tiene cada nube. Por ejemplo, hay nubes que te ofrecen un poco más infraestructura de seguridad, hay nubes que te ofrecen que te ofrecen cierto manejo de formas que te permiten más o menos configuración. Ahí particularmente depende de los requerimientos que tú tengas o de las necesidades que tú tengas que cubrir al nivel de la nube. Hay algunas, por ejemplo, nubes que no son nada, nada flexibles, entonces no te permiten comunicarte con otro servicio más que los que sean propios de la marca. ¿Sale? Entonces, sí tú, ¿de qué nube tienes? ¿Cuáles son mis recomendaciones? Digo, no por ser de Oracle ni mucho menos, pero siempre trata de escoger una nube que sea flexible, que te permita comunicarte con cualquier otro servicio, no importa si son de proveedores diferentes. Los medios de comunicación también son súper importantes. Si vas a escoger una nube que va a funcionar a nivel de interoperabilidad, que va a comunicarse con un premio o con servicios híbridos, sí ten en cuenta aquí el medio cómo lo van a hacer. Si lo van a hacer por medio seguro, si van a trabajar con inscripción a nivel de canal, o van a trabajar con inscripción a nivel de red o a nivel de paquetes, que lo hacen, también es un factor importante. Segundo, y también sí es importante, ¿cómo te cobran? Dependiendo a veces del tipo de nube, hay quien te cobra por tiempo, hay quien te cobra por manejo de datos o por envío de datos, hay quienes te cobran por cantidad de servicios requeridos. Entonces, sí tomen en cuenta cómo se te está haciendo el cobro. Por ahí, ya contestamos en el Giovanni. ¿Cómo se hacen las pruebas en SOA? ¿Cómo se hacen las pruebas en SOA? Híjole, esa pregunta, cuando tú quieres probar SOA, o sea, vamos, la parte de testing en SOA es bien curiosa, porque en realidad lo que vas a testear son dos cosas, los módulos de manera independiente y los módulos comunicándose de una misma manera. O sea, vas a trabajar en SOA, ya quedamos que trabajas pequeños servicios que se interconectan entre sí y te dan un proceso más grande. Cuando tú haces testing en SOA, tienes que ir probando proceso por proceso y después ver cómo se orquestaron entre sí para darte el proceso más grande. Entonces pruebas módulo por módulo y al final la prueba es una prueba final sobre todo tu workflow. ¿Qué ventajas tiene eso? Que tú puedes identificar no solo a nivel del workflow grandote, del proceso grandote, sino que también pudieras detectar problemas en los módulos pequeños y ahí ofrecer cierto nivel de granularidad. Esto te lo ofrece SOA Suite, te permite un nivel de granularidad tan, tan, tan fino que puedes incluso ver qué paquetes se están moviendo por qué módulos o por qué proceso o cómo se está enviando la información de un proceso a otro. ¿Ok? Entonces, ese tema está bien importante, está bien interesante el testing que ahora enclave. ¿Ok? Porque sí es un, sí es un, sí es un tema ahí. Un segundo, vamos a ver, vamos a ver. La información resguardada en los servidores Oracle bajo el esquema cloud se encuentra encriptada de alguna manera bajo el supuesto de un ataque y robo de información directamente a los servidores. que está en función podrían, 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 hoy no veo. ¿Podrían visualizarla? No, no pueden visualizarla porque incluso la misma gente Oracle que está dándole mantenimiento a los servers no puede verla. Ustedes escogen el medio de encripción y ustedes deciden encriptarla con su propio Fastbrace o con su propio algoritmo, entonces nosotros no tenemos acceso a visualizar su información. ¿Sale? En este sentido aunque alguien se llevara su, aunque alguien hackeara Oracle y se llevara el disco donde realmente se contiene la información, descifrarlo sería un poco complejo. ¿Sale? Considerando el peor de los casos en el que usted alguien se metiera a Oracle y robara la información, que de entrada es complicado. Dice, yo quiero probar la suite de SOA en la nube. ¿Cómo puedo tener un acceso para pruebas? Hay una página que es cloud.oracle.com y ahí puedes entrar y ver todos los servicios que estamos ofertando de Cloud. ofrecemos un free trial de 15 o 30 días, nada más tienes que dejarnos ahí tus datos y tu tarjeta de crédito. No, no es cierto, ¿cómo crees? Nada más tus datos y ya con eso. ¿Sale? Se tienen unos datos ahí para prueba y puedes empezar a ver cómo funciona la parte de SOA en la nube. Si a mí solo me falta un bus de servicios, ¿qué puedo hacer? SOA. Luis Miguel Moncayo. SOA. Obviamente, si quieres conectar servicios on-premise y servicios en la nube, lo que quieres es un buen service bus, te recomiendo mucho SOA para el tema de Cloud y para el tema de on-premise. Si lo que quieres nada más es trabajarlo en on-premise y en ambientes únicos, o sea, en tu propia casa, in-house, te recomiendo el Oracle Service. Es un poquito más light y es un poquito más fácil de administrar. Dice, yo tengo mis instalaciones on-premise de SOA Suite 12 y quisiera hacer una IP integrandola con servicios de SOA Cloud Cloud Service. ¿Cómo hacerlo? Aquí hay un tema, es un tema bastante importante, Alfonso. Si tú tienes los dos, tienes un SOA Suite en casa y aparte quieres o tienes la intención de montar aparte un vínculo entre SOA Cloud, se puede hacer, nada más tienes que exponer los puntos de entrada y de salida en cada una de tus aplicaciones a nivel de SOA. Si puedes hacerlo, si se puede integrar, tú deployas tu aplicación de SOA en on-premise y le pides que, por ejemplo, en alguna de las fases del proyecto o en alguna de las fases del workflow vaya a consumir un servicio en la nube, tú puedes tener una aplicación arriba en la nube que comunique a otros servicios de la nube y que es el punto de entrada para otro proceso. Eso se puede perfectamente. Lo único que tienes que hacer es escoger los inputs y los outputs de cada una de tus fases o procesos. Sandra Ivette, ¿qué opinas de Office 360 ya que tiene servicios en la nube? Te voy a ser bien sincero, Sandra. No conozco una mejor herramienta de automática que Office y si me preguntas hoy en día la realidad es que el front por excelencia de muchas empresas sigue siendo Office. Yo he visto bases de datos que siguen montadas en Excel, conozco que no puede dejar de trabajar en Word y en Excel y en PowerPoint porque son su pan de cada día. El usuario final, muchos usuarios finales están súper apegados a la parte de trabajar con Office. Creo que Office 360 es una, realmente es una maravilla porque le ofreció la posibilidad al usuario final de entender o de entrar a la nube pero bajo el esquema que él ya conocía. Que es de su Excel, en su casita, las celdas no cambiaron, las puestas no cambiaron, nada más ahora entra por medio de una aplicación. Entonces, en eso creo que es una maravilla en 360. ¿Qué ventajas me da Amazon WS sobre Azure? Híjole Abel, pregunta errónea, soy de Oracle. ¿Qué ventajas te ofrece uno versus el otro? Amazon, te voy a ser bien sincero, Amazon es pionero en la parte cloud. O sea, alguien que empezó con la parte cloud y que ha hecho muy bien las cosas es Amazon. Entonces, en ese sentido, y si tú me pones a apostar sobre Amazon y sobre Azure, Azure es Microsoft y la verdad es que soy anti-Microsoft, perdón, una disculpa en ese sentido. Soy anti-Windows, no me gustan los sistemas operativos que son tan gráficos, yo me iría por Amazon. Por la experiencia que tiene, por la calidad que ofrece, me iría por Amazon. ¿No? How much? Híjole, Arturo Rodríguez pregunta errónea también. Soy, aquí acá no consultan, no soy vendedor, creo que por ahí en el chat puedes hacer la pregunta y tenemos un par de vendedores acá también que te quieran decir qué rollos en cuanto a precios. Después dice, ¿qué tanto implica hacer la convivencia entre la arquitectura cliente-servidor? Eduardo, ¿cliente-servidor versus la nube? O sea, ¿qué me conviene más si trabajar con la arquitectura cliente-servidor o la nube? Aquí, mi respuesta es la nube. En cuanto a costos, pues obviamente la arquitectura cliente-servidor yo tengo que pagar por el servidor, tengo que configurar todo, tengo que configurar seguridad, tengo que hacer todo. El esquema cliente-servidor sirve para empresas que realmente tienen la lana como para gastar en infraestructura. El esquema de la nube es para las pymes. Que mucha pyme está brincando también al tema de la nube porque pues así ya no tienen que pagar la gran licencia de bases de datos o el gran servicio de consultoría o de soporte que ofrecen las cajas que en Oracle, por ejemplo, en este caso tenemos. Entonces, en este caso, la convivencia entre la arquitectura cliente-servidor versus la de la nube y la de la nube. Después, si quiero conectar a un premise y la nube se puede y la convivencia es completamente perfecta porque lo hacemos por medio de web services. Ojo, aquí hay un tema bien importante. Recuerden que si empezar a trabajar con cloud sí necesitan tener un hilo de conexión internet desde sus equipos hacia el servicio que vayan a estar consumiendo. Después dice Manuel Jaime, ¿En qué servicios de Oracle me apoyo para identificar el tamaño crítico de un sistema identificar una arquitectura eficiente en costo para un cliente? Híjole, tenemos toda una serie de documentaciones, de hecho yo te recomendaría entrar a otn.oracle.com y ahí vas a encontrar todos los temas de la nube, eso y aparte entrar a cloud.oracle.com ahí vas a encontrar todos los temas del dimensional, vas a encontrar todo el tema de requerimientos de hardware, de software, vas a encontrar todas las arquitecturas que nosotros tenemos y que recomendamos y aparte te recomendaría aventarte un par de cursos que Oracle ofrece que son los de architecture. Tenemos una parte que es Oracle University Cloud education.oracle.com diagonal cloud y ahí puedes encontrar cursitos, videos donde te empiezan a llevar a la nube desde nada, desde Getting Start, desde Cloud for Domicies 1 a aventarte de un deployment bastante pesado de la nube. Yo te recomendaría esos sitios. ¿Sale? Entonces, Alfonso dice, ¿el JDeveloper tiene mecanismos para pruebas y debugging que se pueden utilizar para pruebas en la nube? Sí, si JDeveloper ya trae, al igual que el SQL y el JDeveloper nuevo, ya te permiten conectarte un servicio en la nube. ¿Sale? Obviamente, no todos los IDs y no todos los tools, los toolkits ofrecen esto en los de Oracle en este caso, si ya, algunos. ¿No? Si entiendo entonces las aplicaciones Fusion hacen su interoperabilidad con Swap Fusion, es decir, son aplicaciones Swap. Sí. Fusion es una cosa maravillosa. De pronto, ahora que le empezó a comprar muchas tecnologías, People, Hyperion, Paleo, hicimos hacer nuestros pininos con nuestro todólogo, nuestro todólogo se llama Fusion, Fusion Apps. Fusion Apps en este sentido trabaja mucho y entreopera con la parte de SOA, muchos de los servicios son montados en SOA. Fusion, cuando ustedes la instalan, tienen que instalar la base de datos, el WebLogic, el sistema operativo de Oracle, las tablas de Oracle, el sistema de service de Oracle, la capa de identidad de Oracle, los es Oracle, el de PAPA, Fusion. Y dentro de él está trabajando SOA. ¿Sale? ¿Podrías mencionar algunos de los beneficios de SOA desde el punto de vista de departamentos de TI? Te voy a decir el más importante, Nicolás González Ángeles, reutilización. La verdad es que a mí me ha tocado ver implementaciones de SOA y lo que yo he visto aquí es que de pronto generamos ya procesos y tenemos procesos creados que al final los orquestamos, o sea, los hacemos de una vez y al final nada más los volvemos a ensamblar una y otra y otra vez de diferente manera y en cuanto a la velocidad de desarrollo aumenta, el testing obviamente disminuye porque tú ya calaste un módulo de tu SOA suite que es un pequeño aplicativo o un servicio. Entonces, como ya sabes que funciona, nada más puedes comunicarlo al otro lado y ya es como si tuvieras una caja de legos grandota. SOA es como una caja de legos, o sea, tú vas pegando tus legos, tus cubitos hasta que tú armas lo que tú quieras. Entonces, la reutilización es súper importante, el tiempo de operabilidad, el tiempo de testing, el tiempo de desarrollo se ven súper, súper, súper mejorados. ¿Ok? Dice, gracias a que voy a ir una ponencia de Oracle y acabas de entrar a otra. Si el cliente quiere mantener sus desarrollos, ¿tiene ventajas operativas en la nube? ¿Qué tan viable es una migración? Manuel, las migraciones son de alguna manera sencillas. ¿Ok? El problema es que el cliente quiera. O sea, el decir al cliente, ah, sí, tu información ya no va a estar en tu casa, se viene a un server en el que no lo puedes ni ver, ni tocar, ni saber en dónde está, es un tema para el cliente, para el usuario final. ¿Tiene ventajas? Sí. ¿Ok? Hay clientes que hoy en día su infraestructura estaba montada en casa y que no podían sacarla de casa. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo? Y de hecho, les voy a dar un ejemplo así, muy, 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 quizás vago y que no quede muy claro, pero bueno, ahí va. Tengo el caso de una tiendita, la tiendita de la esquina, donde anteriormente ellos trabajaban con un esquema on-premise. Hoy, el dueño de la tienda cambió y migró un esquema cloud y él puede revisar cómo van sus ventas aún estando de vacaciones o aunque esté a dos kilómetros lejos de su casa o puede ver si una venta se hizo o si no se hizo o en qué parte de algún proceso están o van dentro de su pequeña tiendita. Entonces, esto obviamente le dio a nivel operativo una ventaja operativa bien importante porque ya no se lo chamaquean tanto, por así decirlo. ¿Sale? Entonces, sí ofrece una ventaja operativa tanto para el usuario final como para el DTI y en la parte de la migración sí es muy viable, nada más te digo el tema es que a veces muchas veces convenciar gente que su información no va a estar en su casita. Dice, ¿existe compatibilidad total con todas las tecnologías? ¿Andrés Cabrera? Sí. En realidad, mira, tú puedes ir a Legacy, puedes ir a bases de datos, nada más tienes que tener los drivers correctos. O sea, en este caso Oracle es 100% flexible, no tiene ningún problema de interoperabilidad o de compatibilidad con otra tecnología. Es más fácil que otra tecnología te dice que no puede entrar con Oracle a que Oracle te diga que no se puede comunicar. ¿Ok? En este caso Oracle siempre fue y ha nacido como una empresa muy flexible en todo el sentido de la palabra. ¿Ve? Entonces, no hay como limitantes en ese sentido. ¿Ok? Bueno, creo que esas han sido todas las preguntas. Por ahí pueden decirme si faltó alguna, si tienen alguna otra duda. que si tienen comentarios que quieren que pasemos a la gente de Oracle. Por ejemplo, que saquen otra de los Avengers donde aparezcan los Exadata, los Superclusters. o pueden decirnos que les llevemos a Larry Ellison en algún lugar. No, no es cierto. Se va a enojar mi fiesta. Ok, creo que están escribiendo. Voy a esperar a que terminen de escribir. Que nos manden postres de los Avengers. Esos eran buenísimos. Buenísimos, buenísimos. Los Iron Man y los de los Avengers eran todo un hit. A mí me encantaban esas cosas. Todo bien, muchas gracias. Ya manda corriendo. ¿Quién está bien? ¿Quién está bien? Luz, Adriana, bastante interesante tu charla. Muchas gracias. Ok. Bueno, de hecho, tenemos pensado continuar con... Por ahí dice Luz, se agradece este tipo de temas. Sí, vamos a tener más adelante otro tipo de pláticas. Tengo en febrero, quizás vayamos a sacar otra. Ahí por ahí les estaremos avisando por medio de la gente de Software Guru. Lo interesante aquí está en que vamos a seguir con este tipo de iniciativas. Vamos a tratar de traerles temas nuevos. Continuar con este tema de la nube porque pues aquí no acaba. Este nada más fue la puntita del iceberg. Por abajo hay un chorro de cosas. Quizás en la siguiente hagamos una demo. Me encantaría hacerles una demo de cómo se vinculan los servicios. Tanto on-premise versus cloud. y quizás ya empezar a hacer nuestro propio desarrollo ahí estaría buenísimo. Yo creo que sí lo vamos a hacer para que ustedes también vean y aplaudan en este sentido. Sí, por ahí estaría buenísimo. ¿No? Sí, podemos hacer una demo. De hecho, sí, sí lo tenemos pensado. Para que charla hagamos la demo. Igual nos toma un poquito más de tiempo, pero estoy encantado de estar por acá. Hola, soy Franco de iTech. Todo lo que se les ofrezca estamos a sus órdenes. Nuestro teléfono es... Ándale, ya soné como proveedor de servicios. Lo tengo que decir como si fuera comercial, ¿no? Una cosa así. Pero pues no, fíjense, dice Iliana Jiménez y dice, hola, soy Francisco. Tiene un problema de personalidad. Eso no es cierto. O es Iliana o es Francisco. Ya no entendí. Francisco, Daniel Márquez, ¿este tipo de temas son interesantes por los proyectos de gobierno? Uy, gobierno es un caso. Gobierno, particularmente si estás en México, gobierno es un caso porque no, el gobierno no permite que la información no sea de él o que la información no esté guardada en su casa. Entonces, ese es todo un tema. Todo un tema. Ok. Supergurú dice que ahí está el contacto. Iliana Jiménez dice que es los dos. Francisco, Iliana, ándale. Yo soy, no, mejor no digo nada. ¿Por qué será lo de gobierno? Este, algo ocultará. No, no empecemos con el tema de conspiraciones gubernamentales porque si no nos van a dar aquí las 10 de la noche y no nos amanecemos, ¿no? No, no es un tema delicado, es un tema sensible. O sea, imagínate, no sé, caso, caso de, no sé, alguna entidad de gobierno, secretaria de gobernación que perdería la información de todo lo que tiene actualmente, si es un tema, ¿no? Julio, dice comerciales, sí, ya me pusieron a dar comerciales, Julio, voy a cobrar por los comerciales, me dan, me dan pesos por decir ITEC, cada ratito, vaya usted que a ITEC.com. No, pero bueno, estas empresas son partners de nosotros, tanto ITEC como Software Guru trabajan muy de la mano con nosotros, son empresas que, bueno, nos ayudan a llegar a gente como ustedes y entender un poquito más los procesos que ustedes llevan y en qué los podemos estar apoyando. Al final, esto es 100% para ustedes, ¿no? Apoyarlos, si se dan cuenta, el objetivo aquí no es un objetivo comercial ni de venta, sino que ustedes pasen un buen rato, que entiendan algo nuevo, que aprendan, sobre todo, ¿no? Gobierno siempre, sí, sí, gobierno tarda un poquito más en hacer actualizaciones y demás. Si la ley es del N-1, ellos tienen la ley del N-50. Pero es normal, o sea, ellos tienen que garantizar al 100% la información y servicios. Como que se va a perder, o sea, que no es seguro tener la información en la lugar. Es que es el miedo, ¿sabes? No es que se pierda, ni siquiera es que se pierda porque la información no se va a perder. O sea, las empresas, las empresas tienen contratos que son súper, súper, súper castigados, así, o sea, si Oracle el peor de la información de un cliente, híjole, Oracle tiene que pagarle una millonada a los clientes, o sea, ni siquiera es el tema. O sea, el tema no es perder la información, el tema es que a veces la gente no entiende que la información ya no está en su casa, Andrés Cabera, sí, efectivamente, los tipos de datos, como son datos sensibles, sí, sí, es un tema diferente legalizar y el estar trabajando con este tipo de informaciones. De hecho, obedecen ciertas normas, protocolos, ¿no? Pero, bueno, creo que hasta ahí fue. Cualquier cosa, ya saben, pueden mandar mails a la gente de ITEC, a la gente de Supergru. Por aquí, les voy a dejar en los slides, ahí está el mail en donde pueden preguntar por la parte de educación, que es donde tienen todo ese tipo de información para la parte de la capacitación que les comenté. Por acá, en el área de chat, en el área de chat, les acabo de pasar ahí mis datos de contacto, para que puedan ya no alcancé a ver, ¿algo pusieron? Miguel Esmández, ah, ok, yo trabajo en gobierno. Ah, está bien, que bueno, ya sabemos quién nos puede ayudar para empujar la parte de la nube en gobierno, Miguel. sí, no significa que estén renuentes, pero sí cuesta un poquito más de trabajo, particularmente por el tema del manejo de la información. Ok, bueno, me están diciendo que tenemos que acabar porque hay que ir a comprar lo que ustedes hagan y ponen el uso horario en el que estén. de nuevo, muchísimas gracias, ahí está mi correo si tienen dudas, preguntas, soy Ricardo Najera Rivas, mi correo es ricardo.najera.ribas arroba oracle.com ahí pueden mandarle un mail a la gente de oracle oiudirectlab y un bajo co arroba oracle.com este, bueno, pues muchísimas gracias, un gusto, al contrario, muchas gracias a ustedes, espero verlos seguido, escucharlos seguido, que me escuchen seguido, de nuevo, gracias a software Google, a la gente de iTech, pues muchísimas gracias y buenas noches.